Estamos justamente hablando un ratito antes de la preocupación que tenemos todas las comunas. Este es uno de los temas que no lo había tratado porque estaba esperando que vengan la comisión y los productores representantes del comité por el tema de obras, que decíamos que estaba todo parado en la provincia en todo su esquema, en su amplio espectro de obras, ¿no? Que todavía no sabemos el porqué, de obras pendientes, esta es otra de las obras pendientes que son tan importantes porque justamente acá estamos desarrollando que tenemos un plan urbano y donde hoy lo vimos en la última lluvia con 140 milímetros, casi nos inundamos la parte del fondo de nuestro pueblo, debido a unas obras que ya tendrían que estar hechas, lo habíamos hablado con ellos, lo hicimos en la asamblea, lo tratamos en todas las reuniones y resulta que parece mentira que no hay un entendimiento de infraestructura con lo que se está mostrando de este lado. O sea, más que nunca tenemos un comité de gran trabajo, de gran honestidad, de presencia, la verdad de presencia de gestión, siempre estamos en comunicación y caemos en un cuello de botella que traemos todos de no atención a ver problemas que son importantes, no solamente para el ejido urbano, sino también para una zona grande donde ese canal o ese par de canales, como dice, que están sin empezar y teniendo el presupuesto, teniendo las máquinas en orden y todo para empezar a ejecutarlo, estamos a la dulce espera de que nos digan un sí. ¿Falta la aprobación técnica, Dante? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Freddy, buen día a la audiencia. Bueno, en realidad lo que te comentaba Víctor, San Carlos Norte hoy está en una situación bastante especial porque desde hace ya unos cuantos años tenemos cuatro proyectos de obras a realizar en el distrito de San Carlos Norte, que bueno, se arrancó con el Sur 1 y el Sur 2, que para que la gente entienda son obras que van desde la ruta 6 hacia el oeste, el Sur 1 está aprobado, el Sur 2 está en proyecto, el Sur 1, digamos, los dos, el Sur 1 y el Sur 2 son proyectos que tiene que arrancar nuestro comité vecino, que es Santa María, para después nosotros poder terminarlo. Y las otras dos obras fueron presentadas por este comité de cuenca, digamos, en el año 2019, haciendo una recorrida técnica con la persona que era nuestro técnico Omar, que hoy está jubilado, empezamos a detectar y ver y recorrer algunos problemas. Hasta que caímos, detectamos un problema de la ruta 19 hacia el norte, denominado Bajo Clausen, que también está en proyecto, y el drenaje urbano, que para todos era, digamos, algo de lo más importante porque hay un casco urbano que proteger, que cuidar y demás, más allá que todas las obras que se hace, que el comité hace, son consensuadas, son solidarias y demás, o sea, que me refiero que involucran a los productores, se empezó con eso. Pero esto va un poquito más atrás, digamos. Cuando estaba la dinámica hídrica del año 2015, que fue aprobada en el Ministerio de Infraestructura por el ingeniero Giacosa, realizada por la ingeniera Silvina Serra, en esa dinámica hídrica ya estaba este proyecto. Después, por diferentes cuestiones y cosas que fueron pasando, se fue demorando, pero algo que nosotros lo reflotamos en el año 2019. Pasó el plan de obra 2019, 2020, 2021, hasta que en un momento, después de una reunión con la ministra, nos toma de sorpresa, digamos, de que la provincia viene a empezar a ejecutar el proyecto y demás. El proyecto se realizó, está aprobado y todo lo demás, y hoy nos encontramos donde tenemos una probabilidad de niño importante y no podemos estar ejecutando una obra que correría a cierto riesgo la localidad de San Carlos Norte. El otro día, como lo dijo Víctor, 140 milímetros es complicado. Ellos que son de San Carlos Norte te pueden explayar mejor, pero, digamos, es una obra de mínima lo que estaba en la dinámica hídrica y es lo que nosotros pretendemos realizar, una obra de mínima. ¿Por qué te digo esto, una obra de mínima? Porque las obras de mínima están realmente evaluadas, consensuales y demás, para no generar problemas aguas abajo. Reitero, ¿hay una cuestión de falta de aprobación técnica del proyecto? No, el proyecto está aprobado. ¿Y entonces faltan recursos? Supuestamente lo iba a realizar la provincia, hoy la provincia ya dice que no tiene los fondos, no tiene los recursos, nosotros tenemos los recursos para hacer el canal de vinida, que estaba aprobado en el año 2015. O sea, es un canal que tiene 3 metros de boca, un metro de profundidad, una alcantarilla que regula. ¿Es una obra de cuánto dinero está? No, lo que está en la provincia, desconozco porque está en la biblioteca, digamos, la obra. O sea, hay números que están dando vuelta, pero no me consta. Pero sí, lo que nosotros podríamos hacer un saneamiento para que San Carlos Norte no corra riesgo en este momento, es una conexión desde la zona norte hacia el canal Gautero. Perdón, son 3.300 metros y una obra que nosotros podríamos disponer tranquilamente para realizarla porque tenemos el combustible, tenemos los tubos para hacer la alcantarilla donde hay que realizarla. Así que es una obra que nosotros podríamos empezar mañana a trabajar. Pero no se puede sin la provincia, digamos, si la provincia no ha visto bueno no se puede hacer. Exactamente. Y hace 28 días que tenemos la máquina parada, que no nos dejan mover la máquina para poder trabajar y esto es uno de los temas que más nos preocupa. Tenemos dificultades en San Carlos Sur, tenemos dificultades en otras zonas, pero bueno, estamos en esta situación. Y por eso la preocupación de la comuna y de los productores también. Y como productor y como vecino de San Carlos Norte, Everard, ¿cómo toma esta situación? Ampliando un poquito lo que... Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ampliando un poquito de lo que está diciendo Dante, también son muy claves las obras del Canal Sur 1 y Sur 2, porque en ese caso no estaría aportando agua hacia la población de la parte oeste, o sea que tenés un 50% menos de aporte de esas zonas y se harían aquellas obras. Y bueno, y esto es fundamental, darle una salida más rápida a la parte del pueblo. Pero hoy... Es decir, como que se angosta la boca allí en la salida. Y lo que pasa es que tenemos un solo paso que está en la calle lateral del pueblo, porque de acá a la ruta 19 a la autovía no hay ningún camino transversal. Y bueno, el agua en su momento la trajeron por acá, pero de la ruta 6 vuelca hacia el oeste y de la ruta 6 vuelca hacia el este. O sea que el ferrocarril pasó por la loma en su debido tiempo. Por eso estuvo la vía en ese lugar. Y después acá se amontona mucha agua en la zona de la laguna que nosotros le dominamos de Ejel, el camino a San Agustín Angosto, que es una cuenca media cerrada y bueno, es un reservorio. Y te impide y te levantan las nampas acá en el pueblo también. ¿Y cómo se destraba todo esto? ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día. La forma de trabarlo creo que es que la provincia se ponga un poco las barbas en remojo y nos dé el visto bueno para comenzar a trabajar. Como decía antes, está todo en condiciones, la máquina está disponible, combustible, alcantarillas, todo. Y bueno, necesitamos una respuesta de parte de la provincia, que nos diga, bueno, arranquen a trabajar y nosotros empezar. Bueno, perdimos dos años haciendo un poco y nada porque estos dos años para trabajar que hubo seca, que se podía trabajar bien, no pudimos hacer mucho porque dependemos siempre de un grupo de personas que quizás no les interese la zona o no sé. Y bueno, sin el visto bueno de ellos no podemos hacer más. Se perdió mucho tiempo, que hubiera sido espectacular para trabajar porque con la seda que había teníamos acceso al lugar donde antes no podíamos acceder. Así que bueno, estamos todos esperando y rogando que se decían a darnos el visto bueno para trabajar. Y la premura justamente es eso, que si ahora se acerca, digamos, un periodo llovedor, obviamente las horas hay que hacerlas. Están todas las alarmas prendidas porque ya se sabe que va a ser un año llovedor. Entonces estamos perdiendo tiempo valioso que después, cuando empieza a llover y se empieza a inundar todo, empiezan todos los problemas. Claro, y ahí se acuerdan, digamos, y en realidad se viene trabajando desde tiempo anterior. Y como vecino de San Carlos Norte, esta situación también lo angustia, imagino, ¿no? Sí, el problema es que ahora estuvimos, como decía Bruno, de una época buena para trabajar que ahora si llega a unir la lluvia grande no es la misma forma de trabajar porque se renega mucho más con las máquinas, con todas las cosas. Se perdió un tiempo valioso que no lo vamos a recuperar más. Bueno, aparte, que no dejan las máquinas paradas, no dejan trabajar. Roberto, y como presidente de la Rural, ¿qué impresión le merece todo esto? Y me cabe una palabra que va a ser chocante, pero es de sidia por parte del Ministerio de Infraestructura porque realmente se han hecho todos los trámites que se debían hacer. De hecho, el Ministerio ha enviado a personal solicitando los permisos de paso que fueron otorgados oportunamente por todos los propietarios que se encuentran al este del pueblo sin mediar ninguna objeción. No, solamente hacer un canal aliviador de mínima que, de hecho, con Tito Verano en su momento y en forma, si se quiere decir, clandestina, pero en un acto de desesperación allá por el 2000... Creo que fue en el 2000, ayúdame, Tito. En el 2015, en el 2014. Sí, te diría antes, pero bueno, con una simple traza que nosotros quebrábamos las alturas que interrumpían el paso del agua entre laguna y laguna, fuimos comunicándonos a través de una nivelación casera que conseguimos nosotros un nivel, medimos y podíamos vertir el agua hacia una de las zanjas, del camino lateral de San Carlos Norte hacia San Agustín. Eso funciona perfecto y con una obra que la puede tranquilamente ejecutar el comité se está demorando y no entendemos el porqué. Entonces entendemos que es desidia y no sé si habrá cuestiones políticas, no las quiero mezclar, pero realmente ya debería haber estado ejecutado en tiempo y forma.